Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la 94.1, Rock and Pop. Y ahora sí, no noticias. Como tenemos poco tiempo, la voy a hacer cortita. Este es un proyecto que se llama Bart Kira. ¿Qué es Bart Kira? Es la mezcla de la obra maestra del manga Kira, en su versión película, como animación jamonesa, por supuesto, con Los Simpsons. Este es un proyecto que ya llevaba un buen tiempo, haciéndolo en versión cómic, y ahora se hizo un tráiler simulando el tráiler original de Akira, obviamente utilizando los personajes de Los Simpsons, donde Milhouse es Akira. Está Bart, también. Está Lisa, que es parte de los chicos especiales que son protegidos por lo mismo con Akira. El señor, no sé, ¿cómo se llama el director? Skinner. Uy, así el señor Bernstein estaba súper perdido. Es parte de los militares que están dentro de la película, y es un proyecto bellísimo. Estamos subiendo en las redes sociales, en Twitter, parte del tráiler, en Facebook, vamos a subir el tráiler completo de este proyecto que se llama Bart Kira. Lo pueden encontrar en YouTube, y quiero dar la dirección para que ustedes vean la mezcla, porque esto está hecho por un colectivo de muchos ilustradores, diseñadores, de todo el mundo. Es un colectivo que se unió para hacer este proyecto sin fines de lucro, para evitar cualquier tipo de demanda y que están, oye, te están lucrando con Akira y con Los Simpsons. No, acá no hay plata de por medio, se dan los dibujos gratuitos, la gente los puede ver, descargar y utilizar y reutilizar, y los encuentran en bartkira.tumblr.com Así que los invito a visitar eso porque es un proyecto maravilloso, y por supuesto si eres fanático de la animación japonesa y de Los Simpsons, lo vas a disfrutar con todo.